Calma, la información verificada nos permite tomar mejores decisiones frente al coronavirus. Por eso, infórmate de fuentes confiables, revisa quién las produce, lee toda la nota, no sólo el título, verifica su fecha de publicación. Contrasta con otras fuentes, evita compartir cadenas de textos, audio, video e imágenes anónimas. Comparte contenidos que sepas que sean ciertos y relevantes. Infórmate bien, sé solidario, cuida a los demás.